bienvenidos a un vídeo más al canal de rodolfo pineda es de la cercanía del volcán de pacaya hoy nos encontramos por acá en estos sitios en las faldas de este volcán un volcán muy hermoso acá en guatemala si usted quiere viajar a este sitio turístico lo invitamos a que se comunique al teléfono 53 28 75 95 con rodolfo pineda que con gusto estaremos atendiendo todo lo que estamos hoy grabando es la lava petrificada después de una gran erupción que hubo el año pasado y podemos observar todos los viajeros o visitantes que se hacen llegar al volcán de pacaya para venir a descubrir está este majestuoso volcán por supuesto acá en guatemala al frente tenemos el cráter principal con una pequeña fumarola en el cono central aproximadamente sobre 2.552 metros sobre el nivel del mar podemos observar de dónde se derramaron o bajaron todos los ríos de lava hacia este lugar el mar el mar el mar el mar el mar Estas rocas son de un color, que es la lava más reciente en el lugar, ahora no sé la diferencia, esta roca es diferente porque esta es lava del 2014, la diferencia entre gris y negro, lo más reciente que tenemos en el lugar. Es lava de 10 meses y 11 meses pasados, que todo esto salía de lo que es las fisuras de lo que es el volcán de Pacaya. ¡Gracias! 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 Hola 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 ¿Cómo estás Chevito? Bien, ¿qué tal? También Ah, ¿vos? Una de las días Sí Sí Muy, muy especial Si quieren Sí 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!